era lo que es lo que nos vamos a comer acá carlitos hay cabrón si está bien pinche fría qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de el día de hoy nos vamos a ir de la ruta aquí con los chavos y con el cobrador de electra que se cancela la ruta porque valió barriga el día de hoy vamos a ir aquí el guía david donde lo va a llevar a esta raza pues entonces aquí david nos va a llevar primero a almorzar a nueva italia gente pues quien conoce los taquitos de nueva italia sabe que ahí es calidad de tacos y vamos a ir a la cascada a ver cómo termina este viaje no se lo pueden perder quédense en el vídeo vámonos porque el vídeo se sube al canal es porque no hubo ninguna tragedia que carlitos ya está listo ya está adrián vámonos pues a ver si vamos a irte a la moto por allá del camino vámonos áp amamp ¡Muchas gracias! Nos íbamos a la ruta y Carlito se le ocurre revisar a la moto a ver si trae aire. ¿Cómo lo ven? ¿Si traerá aire o no? ¿Él o las llantas, güey? ¿Traerá aire o no? No, trae aire. Yo lo veo con lo que trae ahí. Bueno, buen aire. La refacción, viejo. La pecherona que trae bien puesta, viejo. Viejo, la pecherona que se puso, ¿no? Sí, viejo. Yo sí lo veo hasta sin deberle, le pago, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ya llegamos, gente. Nos vamos a echar unos taquitos aquí en el Pariente Mario. Si se quieren, aquí hay unos taquitos de chivo buenísimos aquí en Nueva Italia. Aquí con el Pariente Mario. Comercial no pagado. Es simplemente el reconocimiento de que están bien chingones los taquitos aquí. Quizá toda la gente ya vamos a entrar y ahorita les enseñamos la calidad de taquitos que venden acá. Para después de aquí, jalarnos a Parácoro, la cascada. Ánimo. Chíngate unos taquitos. ¿Qué, Carlitos? ¿Pura maciza? Si no te lleves acá, tengo tu trazo, güey. No, dice que pidió nervio, que le gusta con nervio, güey. ¿Le besó? Y sin tortilla, güey. Bueno, pues vamos aquí a almorzar. Vamos a echar unos taquitos para seguir la ruta porque se nos hace tarde y sale el sol. Vamos a seguir dándole. Ya llegamos aquí a donde David nos va a llevar a la cascada. A ver si no nos pierde. A perdernos. A ver si nos perdemos. Viejo, de todos, no hay ni señal aquí. ¿Vas a ir a comprar los del rancho? Sí, es que vean. La neta venimos a comprar porque hay un güey que nos debe. Hay un güey que vive acá abajo en la cascada y Carlitos dice... Oye, pero lo más perrón es que de aquí del bordo pues hay que caminar un tramo y las motos pues hay que asegurarlas aquí. El método que estamos utilizando fue la cadena de Carlitos de su casa. ¿Creen que nos roben las motos o que regresemos y las encontremos aquí? El pedo, el pedo es que si perdemos las llaves valieron madre las motos de aquí. Vámonos recibe porque... Ah, el casco. ¿A qué lo dejaste? ¿Qué lo iba a dejar güey? Y ya de aquí... ¿Cuántos kilómetros son de aquí caminando? Parece que es uno güey. Dice que mínimo un kilómetro, vamos a ver si es cierto. ¿Sí cabes Carlitos? A lo mejor es como Dios. Ahorita le calamos y no la abrimos. No te vas a atorar perro. Güey, la neta el paisaje ahorita está bien chingón por las lluvias. Todo verde. Carga Carlitos, tranquilo viejo. Güey, por burlarnos de Carlitos ahorita nos vamos a caer nosotros. Se me calambró el pito. Órale Carlitos, tu chamba. Una estirada viejo. A ver se queda. Órale. Sí, tú está mojado güey. Pero bueno que traje botas. ¿Qué traje? ¿Qué güey? ¿Por qué? Viejo, yo traje botas por lo menos. Sí, su madre. ¿Estás bien empantanado? Sí güey, es por eso lo que traje los otros tenis. Yo no me traje un par, ni modo. Así no la rifamos. Yo no me la rifo. Yo traje unos tenis guacareados por lo mismo. ¿Las guacareados? Sí, es que los guacareados. Vamos a esperar que se prepare la gente con otro par de tenis y fuga. Vámonos. Yo pensé que... ¿Qué Carlitos, cómo vienes? Ya se metió el agua. Y el lodo. Cabrón en chingo de espinas aquí. Por acá había menos. Leí por donde hay más. Vamos a ver cómo... Llegamos, pero vamos a ver cómo regresamos. Ese es el detalle. Bien mugrosos mínimo. Bien mugrosos porque nomás traje mi pantalón y ese me ensució. Vamos a seguirle dando. Ánimo gente. Ya traemos los tenis bien mojados. Las calcetas ya están bien húmedas, pero... Vámonos, ya estamos aquí. Chale, Carlitos. Ya, güey. Ya, güey. Güey, está ahorita sumísima, eh. No, no, viejo. ¿Tú me casó? Amor me iba a imaginar cascada, güey. Hay unos maquineros de cacaretes del Niagra, güey. A ver, gente. David nos prometió una cascada. Sí, güey. Es cascada, güey. Una cascada tiene caída. Ahí está. Mira. ¿Nos vamos a meter o qué? Vamos a hacer, ¿no? Arre. Ahí hay columpio, güey. Vamos al columpio. Julio, el que no se aviente. ¿No te va a creer tu mamá, Carlitos, cuando le digas que saliste en el plan show? No, pero... Es que nos vemos en el plan show. Olvida, güey. La gente lo que nos gusta. Hay un hijo que me gusta, no me gusta, no me gusta. Vamos a pedir en el plan show. gente pues llegamos aquí a la cascada aquí con toda la banda, el Carlitos, Adrián, David y nos vamos a meter un ratillo a refrescarnos porque se ve que está chingón el agua aquí, vamos a ver que tal esperemos que no se sea ninguna tragedia el problema es que no se donde voy a pisar leve ay cabrón oye usted güey ay güey ay cabrón si está bien pinche fría güey no me puedo meter más venga venga gente la neta está muy chingona aquí cuando quieran pene aquí Carlitos los trae con confianza gente pues prueba superada ya nos pudimos sumergir ay cabrón la neta está muy muy fría el agua pero está muy chingón te lo recomiendo además de que está solo está limpio ahí está Carlitos nadar contra corriente vamos a darle 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 no no ¿qué vamos a comer güey? la ruta con un pollo ¿era lo que nos vamos a comer acá? amigos le recomendamos este lugar está muy agradable está solo obviamente si vienen pues hay que recoger su basura porque hay que seguir conservando los lugares limpios para poder disfrutar de ellos amigos amigos pues se acabó el corrido ya nos bañamos nos divertimos pero ya vamos de regreso porque hay labores en la patxingana hay que llegar a trabajar hay que llegar a estar pendientes ahí de la chamba pero estuvo con la chamba pero estuvo con la chamba pero estuvo con madre esta avenida por acá vamos al Carlitos que ya viene bien cansado el güey ¿ya te cansaste güey? ya vengo a soleado ya viene cansado el güey oye yo como que allá al fondo no veo las motos miren que chingona está por acá ¿qué te pasó güey? aquí viene empantanado ¿qué crees? otro otro chamba otro gato yo en las partes corté pedazos por lo mismo y por suerte las motos si están güey como vio la cascada el viejo está chingona puro con madre viejo la neta está chingona si regresamos y el cobrador de Electra regresó sin éxito no pudo cobrar nada el güey no estaba ganado en la chamba creo que estaba mal la dirección creo creo que estaba un poquito mal a ver el sistema de seguridad si no funcionó bien encadenadas jugo para pochigar oye güey que Itálica vendiera racers en la primera ruta ahí quedan güey yo no compré escaranes es mamar güey como crees güey fue con la Itálica güey estaría peor no un racer de Itálica pues se huevo güey son los que salen está chingona el camino para acá vamos a seguirle dando pues amigos ya para finalizar este video nos venimos a echar una rica nieve aquí en Parácuaro la tierra del buen Juan Gabriel no más para que vean se va a sentir bien orgullosa cuando vea que salen Itálica Amigos pues en esta bonita vista en el jardín de Parácuaro Michoacán nos despedimos de este video no olviden suscribirse compartirlo y pues nada muchas gracias por el apoyo cuídense nos vemos en el próximo video de Ed Van Show Chau Chau